Música Hasta el 1 de noviembre estará abierta en el Centro Cultural Las Condes la exposición Frágil Equilibrio del escultor Mauricio Carrasco Luego de más de 15 años dedicados a la escultura en fierro Mauricio Carrasco adopta la Madera Nativa como soporte para sus últimos trabajos En esta muestra toma forma la expresividad de la Madera Nativa y el complejo sistema que permite el juego de movimientos y equilibrio y más que nunca la interacción con el viento y el espacio Esta es mi exposición titulada Frágil Equilibrio que consta de esculturas en madera nativa toda madera, la mayoría, madera reciclada con la que voy construyendo estas especies de seres yo lo veo en algunos casos en que juego con el movimiento real de la obra y por ende con el equilibrio La muestra Frágil Escultura se presenta en el Centro Cultural Las Condes Avenida Poquín 26570 de martes a domingo de 10.30 a 19 horas Gracias por ver el vídeo En el audio de lambra En el audio de la sparena